Gracias Señor, por cien años, caminando contra Cámbaro en su historia. Un día como hoy 20 de septiembre pero de 1981, se creó la parroquia de Santa Teresita del Niño Jesús en el Limón de Papatzindán. El pueblo de Limón de Papatzindán fue fundado en 1912, cuando fueron unidas dos haciendas, Papatzindán y Limón, ambas propiedades del Señor Jesús Pérez Negrón. La parroquia de Limón fue erigida en 1981 y desde entonces ha tenido nueve párrocos. Su templo parroquial fue levantado en tiempos del padre Lorenzo Hernández por el señor Eduardo Tamayo. Él era un minero y según decía, un día soñó que Dios le pedía que construyera un templo, así que comenzó la nueva construcción con sus propios recursos, aceptando únicamente que se le ayudara con faenas. En la actualidad, 14 comunidades cuentan con capilla. Por cien años.